No YouTube, el contenido de este video no es para niños, no YouTube, el video que hice sobre películas infantiles con tramas oscuras tampoco va para niños, ya que hablo de temas fuertes y la mayoría de películas son vistas por gente como yo, más específico chicos y chicas de 20 años en adelante. No YouTube, las películas animadas no son exclusivamente para niños, y si, otra vez hago referencia a Heisenwald. Disney durante años ha sido el rey en cuanto a cintas animadas, desde su época dorada, su época oscura y su época contemporánea. El ratón supo hacerse de mucho dinero, mucho prestigio con cintas como Blancanieves, El Rey León, Fantasía, Tarzan, Frozen, etc. Sin embargo, la competencia tampoco quería quedarse atrás, y tenemos de forma muy variada cintas como Madagascar, Mi Villano Favorito, Open Simpson, Freck, etc. No obstante, hubo películas que intentaron hacerle un alto a todas las cintas mencionadas por medio de tramas peculiares, personajes entrañables, pero fueron olvidadas por la crítica y el público, o en el peor de los casos tuvieron críticas negativas y el desprecio de la taquilla. En este video mencionaré aquellas cintas que lo intentaron pero fracasaron, o fueron un éxito pero el tiempo se encargó de ocultarlas. Estas son 10 cintas animadas infravaloradas. No hay un orden específico, simplemente pondré a las películas por año de estreno. Comencemos. Creo que si ustedes son de la generación de los 90 se sentirán algo viejos por esta cinta. La telaraña de Charlotte, o también conocida de manera inexplicable como El Chanchito Picarón, es una película de 1973 que está inspirada en un libro con el mismo nombre. Wilbur es un pequeño cerdo que tiene miedo a morir pues el destino de los suyos siempre es el asador, pero una araña conocida como Charlotte decide ayudarle por medio de mensajes que escribe en su telaraña. Desde entonces ambos forjarán una gran y tierna amistad. La cinta intentó mesurar la tristeza que el libro de E.B. White nos daba, pero no lo consiguió y por ende es algo normal que uno se deprima al ver la película. Si a eso le sumamos la música y la animación pues tendremos una sensación de felicidad triste, algo que pocas cintas de Disney consiguieron. La taquilla fue aceptable y las críticas no la destrozaron, pero el tiempo fue lo que hizo que esta cinta ahora sea un recuerdo. Tuvo un live action que sigue el mismo camino, pero sinceramente no es tan perfecto como esta cinta de 1973. Aquel pedazo de cinta animada que cautivó por los temas duros que tocó como la muerte, pero supo disimularlo con un desarrollo perfecto de personajes. Disney no está exento de tener al menos una película infravalorada. Tiene varias, pero de momento mencionaré a esta. Bernardo y Bianca son dos ratones que trabajan como rescatadores de niños. Ellos deben asegurarse de que Penny, una niña huérfana, escape del lugar donde la retienen sus secuestradores. La película tiene el sello Disney, pero en más de una ocasión demostrará lo contrario, ya que de inicio a fin, la película maneja colores oscuros y momentos turbios. A pesar de lo aterrador que pueda ser, la película tiene varios momentos cómicos y tiernos que no pueden pasar desapercibidos por nosotros. Pero lo que más me gustó de la película fue su doblaje, puro y bello. Y como dato curioso, esta película tomó fama en los años incipientes de YouTube por una escena que no puedo mostrar, pero que a estas alturas los más longevos de la plataforma podrán identificar. La cinta de este puesto fue dirigida por Don Blot, quien junto a su estudio de animación, Sullivan Blot Studios, pudieron ser la competencia perfecta contra Disney. Pero diversos factores que mencioné en un video lo evitaron. Aunque claro, para hacer su primera película independiente de Disney, no lo hizo tan mal. El secreto de Nim, o también conocida como una ratoncita valiente, es una cinta muy estimada por quien les habla, debido al tierno mensaje que maneja. La señora Brisbane es una ratoncita que cuida a sus pequeños hasta que uno de ellos se enferma y es deber de la señora Brisbane encontrar un antídoto para este mal. Pero como es usual en estas películas, las cosas no son tan sencillas. La cinta mezcla muy bien el mensaje de que la madre siempre dará todo por sus hijos con elementos oscuros y fantásticos. La música es digna oponente de melodías clásicas de Disney y el doblaje. En las dos versiones que se hicieron en Latinoamérica es puro. Hubiese sido fantástico que esta cinta fuese el inicio de una franquicia exitosa, si no fuera porque la voz original de la señora Brisbane falleció poco tiempo después de estrenarse la cinta. Pero al menos Elizabeth Harmon pasó a la historia por prestar su voz a un personaje que demuestra que el amor maternal siempre está dispuesto a afrontar muchos problemas. Por cierto, se está preparando una nueva versión de esta película. Esperemos que le haga honor a la señora Brisbane. Luego del secreto de Nim, los estudios Sullivan buscaron y encontraron una cinta que marcaría una huella en la generación de los 80s y 90s. Un cuento americano narra la vida de Faybol Ratonovich, un ratón que junto a su familia parten de Rusia a Estados Unidos en busca de un futuro mejor. La familia Ratonovich pierde a Faybol en el camino, pero de igual manera todos llegan a Estados Unidos, específicamente a Nueva York. Y ahora los Ratonovich deberán buscar a Faybol, quien a su vez deberá sobrevivir a la siempre hermosa pero peligrosa ciudad de Nueva York. La cinta fue una de las primeras películas animadas que se atrevió a criticar el trato de los inmigrantes en Estados Unidos y algo sobre la corrupción en la política americana. Aunque claro, la cinta pudo introducir estos elementos de manera cautelosa. Al igual que el secreto de Nim, esta cinta fácilmente puede rivalizar y tal vez ganar algunas cintas de Disney. Los personajes brillan por sí mismos y los villanos hacen méritos para ser recordados. Aunque desafortunadamente, esta cinta sacó secuelas que mermaron su calidad. Un Cuento Americano es una película que merece tener una oportunidad más en los cines o en la televisión para ser recordado y valorado más de lo que actualmente es. Que el título no los engañe. No es una película de Disney. Pinocho y el emperador de la noche es una película elaborada por la extinta productora animada Filmation. A pesar de lo inocente que pueda parecer, la película guarda una trama muy oscura. Pinocho trata de mantener una vida normal luego de convertirse en un niño de verdad. Pero las cosas no son tan sencillas luego de conocer a un misterioso individuo que lo involucra con el emperador de la noche. Quien robó la magia que lo mantenía como un niño de verdad y su alma. Afortunadamente, el hada azul interviene y Pinocho ahora deberá pasar por muchos riesgos para recuperar su humanidad. Y salvar a su padre quien fue raptado por el emperador de la noche. Como dije, la trama es oscura y eso que no mencioné algunas escenas muy inquietantes. Esta cinta fue infravalorada por varios factores incluyendo el poco conocimiento sobre Filmation. Lo sorprendente es que haya tenido doblaje y sinceramente me encantó. Capturó la inocencia de los protagonistas y la crueldad de los villanos. Sinceramente, Pinocho y el emperador de la noche es, para mí, una digna secuela del Pinocho de Disney. Siguiendo con Disney, es sorprendente que esta película, por así decirlo, más actualizada y con propaganda moderna, haya quedado en el olvido durante muchos años. Oliver y su pandilla es la primera gran apuesta de Disney por hacer una historia en la ciudad de Nueva York durante los ochentas, que en su momento era el presente. Oliver es un gatito que fue abandonado en las calles de Nueva York y quien conocerá a Dodger, un perro vagabundo que le enseñará lo duro y bello que puede ser vivir en la gran manzana. La cinta destaca por las dos cosas que mencioné al principio y por otras más como su doblaje hecho en Centroamérica y pudo equipararse al doblaje mexicano, que la película, a pesar de ser dirigida para infantes, se torna seria con ciertos villanos y nos demuestra que Nueva York no es como lo pintan en Los Vengadores. Es una ciudad donde la progresa existe, las clases sociales igual, aunque aquí ese tema no es tan ahondado como debería, pero le daré crédito por el villano, una persona que no duda en asesinar con el fin de obtener su dinero. La música es sin lugar a dudas su máximo valor agregado y algunas no dejarás de cantarlas ya sea en inglés o español. La Reina de las Nieves La Reina de las Nieves es un libro publicado en la Navidad de 1844. Este bello cuento danés tuvo varias adaptaciones en películas y actualmente es de dominio público, pero fueron pocas las adaptaciones que tuvo debido a que es una historia bella, pero no lo suficiente como para hacerla ligera. Sí, otro caso de cuentos de hadas perturbadores, solo que este no es de los hermanos Grimm. Sin embargo, dentro de todas las adaptaciones que tuvo, mencionaré a una que tuvo doblaje y la emitían en televisión, o sea La Reina de las Nieves de 1995. Cabe acotar que aquí y en algunas adaptaciones, los protagonistas son tratados como hermanos, cuando en la obra son solo amigos de la infancia. Gerda y Kai son dos hermanos que disfrutaban de una linda tarde jugando en la nieve. Sin embargo, ocurre una lluvia de cristales y uno de ellos se introdujo en el ojo de Kai y este cambia su personalidad. De ser un chico simpaticón pasa a ser un necio por completo. Gerda se da cuenta de que La Reina de las Nieves está detrás de esto y la cosa empeora cuando ella secuestra a Kai. Gerda ahora debe hacer lo imposible por salvar a su hermano, dado a que el castillo de La Reina está en un lugar donde ni el más valiente se atreve a ir. Esta película es tierna, por momentos oscuros, pero seamos sinceros. Es lo más realista posible y leal al escrito danés, destacando el desconocido doblaje que tuvo. Yo recuerdo que sí tuvo doblaje, a menos que se trate de un efecto Mandela. Tuvo una secuela en DVD que más o menos es decente. Y como dato adicional, esta película no es aquella que formó parte de la serie Los cuentos de mi niñez. Señor Disney, usted no aprende, ¿verdad? Esta película sigue demostrando que Disney a veces puede dar joyas que simplemente son aplastadas por la competencia del momento. O fueron ignoradas por el público. Jim y el Durazno Gigante es una cinta de animación stop motion basada en el libro del siempre entrañable Roald Dahl. Producida por el mítico Tim Bortong y dirigida por Henry Selick, la película nos introduce en el mundo de Jim, quien queda cuidado de sus horribles tías, luego de que un ser misterioso asesina a sus padres. Jim pasa día a día sufriendo el abuso de sus tías, hasta que un simpático desconocido le da unos seres que crearán un Durazno Gigante. Jim se escapa con el Durazno y se da cuenta de que dentro de él hay insectos con los cuales forjará una linda amistad. La cinta es perfecta en todo sentido de la palabra, ni qué decir del doblaje, el cual ahora es histórico e irreemplazable, ya que tuvo a varios actores del medio que ya no están con nosotros o que simplemente se retiraron del doblaje. La taquilla es lo de menos, la historia por sí misma es lo que más resalta, el carisma de los personajes igual. No me arriesgo a decirles que esta cinta la pueden ver una y otra vez sin cansarse. Esta es la última cinta de Disney que mencionaré en este video. Atlantis, el imperio perdido, es una película que durante un tiempo la transmitían a diario. Atlantis narra la vida de Milo Tatch, un cartógrafo y lingüista despreciado por los suyos y el cual formará parte de una expedición secreta para hallar la ciudad perdida de Atlantis. El género que maneja esta película es el steampunk, o sea, el género donde se mezcla elementos modernos pero con tecnología a vapor, o que parece salida del siglo XIX. Atlantis aprovechó este género para brindarnos elementos sorprendentes. Aunque claro, esto lo hizo acreedor del rótulo de plagio, pues tiene cierto parecido a un anime con el mismo tema, pero diferente procedimiento narrativo. Lo que es increíble de la película es su música, pero sin duda fue una de las últimas cintas de Disney que nos mostraba la crueldad humana y donde se prescindió de las canciones. No tengo nada más que decir salvo que al día de hoy tiene una pequeña pero sólida base de fans que la convirtieron en una película de culto. Esta cinta es peculiar por dos cosas. Esta fue la primera película animada en la que Legendary Pictures y DNA Productions, casa responsable de Jimmy Neutron, trabajaron juntos. Y también es la última, literalmente es la primera y la última cinta que hicieron ambas casas, pues Legendary Pictures hasta ahora no hace otra cinta animada y DNA Productions desapareció, lo que también acabó con las esperanzas de una cuarta temporada de Jimmy Neutron. La cinta está basada en un libro con el mismo nombre y nos narra la vida de Lucas, un chico que sufre bullying y que se desahoga con las hormigas de su jardín, hasta que se cansan de él y lo encogen para que conviva con ellos. Esto hace que Lucas poco a poco cambie su manera de ser. The Antwolly, las aventuras de Lucas, es una película que dividió a los críticos y la taquilla simplemente la destrozó al igual que varias películas del top, pero se empeñó por mostrar una historia que, desde mi punto de vista, no se ha repetido hasta ahora en alguna cinta animada, es suficiente para mí. El doblaje le sienta como anillo al dedo, aunque a veces hace irritantes a algunos personajes, pero no es como que el guión les ayude con esto. Sin embargo, el esmero por hacer escenarios y la música valen la pena. Zack Snyder también puede tener películas infravaloradas, no necesariamente dentro del universo DC. Gahool, la leyenda de los guardianes, es una apuesta que en su momento fue arriesgada y la taquilla nos dio la razón. Soren y Cloth son dos hermanos búhos que serían secuestrados y obligados a vivir con los puros, un grupo malévolo de búhos que buscan asesinar a quien piense diferente a ellos. Soren escapa y decide buscar a los guardianes, búhos benévolos que podrían ayudarle a rescatar a su hermano. La película tiene una narrativa única e interesante, la animación fue innovadora en su momento, el doblaje es decente, pero los villanos como que se sienten desaprovechados, salvo uno. Fuera de eso, la película es idónea para pasar el rato y aunque se tuvo planes de hacer una secuela, esto terminó siendo solo un sueño. Listo chicos, eso fue todo por esta ocasión. Es una lástima que estas cintas no tuvieran mucha aceptación antes, pero al menos sé que no soy el único que disfrutó de estas cintas. Dejen en los comentarios sus opiniones sobre estas películas, ¿las han visto todas o hubo alguna que la vieron en particular? Los leeré con gusto. Ahora continuemos con las reglas. Si el video les gustó, entonces están invitados a darle like, compartirlo y suscribirse al canal. Y ya que están allí, por favor, no olviden activar la campana de notificación para no perderse de mis últimos videos. Síganme en las redes sociales para más contenido. Facebook, Twitter e Instagram las encontrarán en la descripción. Este fue su amigo el Sam quien les dice nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!